Una madre muere al recibir un rayo, pero su bebé sobrevive dentro de ella. El padre, al ver que el niño es albino, lo rechaza y lo abandona. El niño siente lo que el padre dijo manifestándolo en un electroencefalógrafo. Entonces, él se queda a vivir con sus abuelos, quienes lo llaman Jeremy Reed. Al pasar los años, los abuelos de Powder mueren. Ellos le habían dicho que en algún momento la gente de afuera se lo llevaría y que por eso no podría ser visto y salir del sótano, lugar donde memorizó y comprendió cada uno de sus cientos de libros. ¿Cuál es tu nombre real? Jeremy Reed. Mi abuelo dijo que algún día él moriría y que vendría la gente. Me verían y querrían llevarme de aquí. ¿Has leído todos estos libros? No sé todos. Luego, llega una trabajadora social que lo traslada a una escuela preparatoria, donde le hacen una prueba de inteligencia, donde salió con el coeficiente intelectual más alto de la historia. Tus pruebas indican que tienes el intelecto más avanzado en la historia de la humanidad. Pero Jeremy quería irse a su hogar y no lo dejaban ya que estaba embargada. Jeremy, estas personas pueden ayudarte mucho. ¿A que regrese a mi hogar? No. Lo lamento, no pueden. El hecho es que la granja está en validación. Al sufrir el maltrato de sus compañeros en el orfanato. ¿Por qué no le tomas una foto? ¿Esto te parece un genio? A mí me parece un estúpido mariposón. Y no queremos homosexuales. Necesita algo de color. ¿No lo creen, muchachos? Claro que lo necesitas. Después de tanto maltrato, Jeremy regresa a su hogar y la encuentra vacía. Jeremy comprende que lo que desea en ese momento es ser libre. Necesito un par de patrullas aquí en la granja, Reed. Un par de patrullas. ¡Jéremi! No fue a ninguna parte. Su esposa. ¿Qué? La sentí salir. No a algún lado. Solo afuera. A todas partes. Corre bajo una tormenta eléctrica hasta que un rayo le cae encima y desaparece formando parte de esa energía que nos une unos con otros a todos los seres vivos. Se diluye su cuerpo físico y se convierte en un ser de luz de pura energía. Se diluye su cuerpo físico y se convierte en un ser de luz de pura energía. ¿Cuánto es y se convierte en un ser de luz illustration Grandpa Paciosга, Raja? Calonari. ¿Se monta aquí? Calonari. El proceso. La cena. ¿cálico? ¿Cuáles son ro velocas? ¿Cuáles son roceán aяжel? ¡Gracias por ver el video!